¿Puede exótico ganarle al ultimo demonio? Ya Lo no crees ¿Exótico? ¿Exótico? ¿Que tiene este? No, este es... este es mali maldito Este es... Bravo le PSG Nooo Che tu madre ESG Que bueno maio Ese mono Julián Castiga mucho a los... Los machetes Eso mismo yo estaba pensando Terrence Oh Claude, ay Claude está dirigido El mano ahora Llego esa hueá Me matan ¿No hace uno hueá? Albor Y la pura ahí hueá Esta de los carros peleando... Ah, el Skory El Skory Gorilla El Skory Gorilla Ahí estamos y ya tenemos Esotérico contra PSG Kinky Nasty Uy, vamos Kinky dando ahí Oh, todo el corte usando un mono óptimo Para esta pelea Tenis rango, tenis... Tenis cargas Oh, le quito la carga Si Un golpe Un golpe Un golpe Pero no... Oh, nice Ah sí, tira, solo también el porcentaje de este igual Oh! Oh! El Fired Input Fired Input Dale, Kinky tiene que... Buscar la que... Oh! Bueno! Fired Fired amigo Teng Givens Teng Givenchy Oh! 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 Ah, bueno así Quedá! Quedá! Mono concha Oh! Porque cuando yo hago esa guada, mi amor El Spacing Quedá! Quedá! Y había muerto el cogote Oh! Buen Valkyard! Le cortó el cogote Buen de ese Valkyard Esotéric Sí Quedá buscar un poco de daño Pero... Uy! Lo están castigando bien desde el escudo Uy! Buen Fired No... Se ve mal hecho Buen Fired Valkyard No... Oh! No está castigando lo suficiente Quedá! Oh! Bueno, vamos a pensar Que algo podía conectar ahí Buen El Downer, pero... Oh! Buen Fired Valkyard Buena! Castigando, castigando la mala entrada ahí de... El Esotérico Oh! Casi Un Spacing Oh! Oh! No se va! Quedá buscando el Ayugular Sí, sí Chalet O sea, usó un Sci-P O sea, usó un Sci-P Sí Es alcanzar, está llegado Sí Uy! Ahora tiene que pura espacial, no va a buscar El daño Sí Uy! Quedá haciendo ese escudo Dañicos Uy! Oh! Buen Valkyard Oh! Buen Nail Buscando algo Esotérico para descontar Pero... Más daño para él Uy! Uno, dos... No, es que... Es que aparte, si no dejas entrar Cagaste porque te voy a comer puro... Entre 5 y 15 de daño Siempre En los trades Es horrible por un culo Porque tiene buen daño Aparte Uy! 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 Pillado, man Bueno, y todo porque te quitaron esa stock Cipiando, güey No! Solo por eso Pero es merecido porque Todo eso... Después delante fue puro... Spacing Le cortó todo el movimiento Cada rato Si se ponen en él y va Y no voy a... Vamos a ir con la mierda Ay, qué... 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 ¿Quién es Tomba? Otro, yo... Eh... Un gato... Un gato con negro ¿Quién es Tom? ¿Quién es Tom? ¿Quién es Tomba? ¿Quién es Tomba? No sabía poder hablar su vida ¿Quién es Tomba? ¡Oh! Y vencianos, vamos A knife file Yo hay que continuar con este ejercicio Oh! Pero el daño... Buenas... Uno... Dos... Tres... Seguimos... ¡Oh! Casi... 69 Yo creo que ahora siguió con el electric Eh... Es que después de ir para adelante Tienes que tirarlo para afuera Porque... Después no... No conecta el knife El que echa ese de rebotar No te aleja Si preciso puede caer el electric Si... ¡Uy! ¡Buena! Si... Pero de ahí lo asaltó tirando esa wea ¿Eh? Porro culiao Está teniendo un weviland ¡Uy! Buena... Buscando ahí que no se coma Esa caga de... Race Derive ¡Uuuh! ¡Aaah! El Space... El Space... Está como el odio ¡Uy! Casi... Muerto ¡Uuuh! ¡Uuuh! Si... En el aire... ¡Plegar un pelo! Tiene... ¡Ven con chitumadre! Cagaste... ¡Cagazo y a Moshimu! Eh... ¡El Shimima! ¡Moshimoshimu! ¡Chimshimu! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Cuál está bien? ¡Uy! ¡Pero esos faders tan precisos! ¡Los gana! ¡Carja estúpida! Ya eso fue... ¡Imbécil de presente! ¡Stupid! ¡Stupid boxes! ¡El video game history! ¡Uh! ¡Rándole! ¡Corte! 112 a 16 de daño Tenemos... Ahí tenemos... Fácil 40... Si pasa con input... ¡Sin input! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena! ¡No! Está pasando muy bien... El Kinky... Y no puede encontrar... El Punish exótico... No... Era mejor poner un bugger ahí... Pero... Estaba muy abajo ya cuando se dio cuenta... ¡Uy! Calcula mal... Calcula mal de nuevo... ¡Uy! ¡Buena! ¡Ay! ¡Ya está! Pero los nervios... No castiga ahí... ¡Uy! Empezamos a hacer daño de nuevo... ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ah! ¡Vuelve bien! ¡Uy! ¡No! Volvió con la... La... Por si acaso... En caso de... Si se... Se acortará... Ese movimiento... Digo... ¡Uy! ¡Uy! Dos... No lo siguió... ¡No! ¡Buena! No se comió el... La de online esa... O sea, la típica porque... Si vos estáis machando... Después lo van a estar haciendo hirto... Y van a caer pago... Y se mueren los culiados... Pero se salvó... ¡Uy! Esto porque... El mono estaba muy bajo perfil... ¡Uy! Buena... Va lejos... Un poquito más... Y se viene... ¡Uy! ¡Que buen punish! Y se nos muere... ¡Van! Que azules amishima... Vamos 2-0... De parte de Kinky... ¡Sublado! Vamos... Van a matar una bestia... No se le... ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ay! Siempre... Y vos conchito... ¡Suscríbete a este buen... Que me la ataste buen... Yo quiero que se... Y encima... Se... Se... Se segrega... Se segrega... ¡Oh! Y además... Y chota lo cuyo en media... Al aire... Segrego... Obvio... Tú naciste en un segrego... Sí, pongo... Ya... Yo nací cuando... Mece al nick... En el torneo... Ahí en el... Hoy yo... Yo... Sí... Horrible... ¿Y me hicieron el mapa que salió? ¿En el mapa que salió? No creo mucho, güey. Porque va el holo, va a pañacaleta a Chloe y su espaleta, güey. Tiene que ser para Jago de ahí, ¿cachai? Inteneri, óper. ¡Saludos al Willy! ¡Uy, que se va aquí! ¡NBA! 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 ¡Oh! ¿Cuándo un óper? ¡Este es el mapa, güey! ¡Uy, volvió bien! No se comió ni un negel de parte de Josh. ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Uy! ¡Buen Vakir! ¡Buscando algo! ¡Está muy arriba! ¡Uy! ¡No deja volver! ¡No deja volver! ¡Castiga! ¡Oh, qué buen punish! ¡Dash attack ahí de parte de... ¡Auch! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira el toque! AC-48... ¡Qué cazuela con espada! ¡Uy! 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 ¡Usotón, un spontaneous! Este error que salió de la nada! ¡Muerte! ¡Mira! ¡Semiro! ¡Uy! ¡El Chugger, el mejor movimiento del juego! Ese en ellos la mierda! ¡Uy! 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 ¿Qué haces cuando yo... ...? ¡Uy! 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 No lo llevan Oh C**** El de la tele de la ultetumba ese cabro Blast 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 a negrar amigo No, no, casi, pero No está respetando la espada de Klob Se ha comido mucho gol Respetamiento Uy Esa Koshinaga está haciendo, hombre, ¿qué deseo? Ya, deseo. Uy, uno, casi. Estando, ofendo. Oh, ven back here. Blast. Blast. Uhhh. Uhhh, lo va a tomar. Yo, weón. Ouch. Bueno. Qué inteligente. Ch. Ch. Llego algo. Llego un poco. 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 Llego un poco.